¡Muchas gracias! ¡Con su espada! ¡Sube al ritmo! ¡Dios maldó! ¡Vamos con el profile de este luchador! Nacido en Londres 1,89 metros, 110 kilogramos En ataque favorito Para Sir Peter Lawrence El headlock El clásico de Gran Bretaña En el estudio estadio de Telefe ¡Cuidado, cuidado! Abajo las espadas No pueden utilizar elementos sólidos los luchadores No pueden usarlos Esto es lucha cuerpo a cuerpo y sin armas, Jamaica Abajo las espadas Abajo las espadas, por favor Que los auxiliares las retiren Las quiten del ring, por favor Y esto tiene que comenzar El combate es cuerpo a cuerpo Y no utilizamos elementos sólidos La mano del caballero para comenzar Y allí se aplica Una palanca y todo rápidamente Este es José Tramposo Peter, como un buen caballero inglés La extendió Como un británico marginal Esa fue la respuesta de McFlood Terrible, terrible Esto empieza así Golpea su cara Pero rápidamente Peter Lawrence se recupera Y ahora sí lo está moviendo Porque también tiene fuerza Una doble lanza ahí abajo Increíble Ahí está Pasa por arriba Se va Otra vez Con una vuelta en el aire Y cae sobre el pecho del escocés Quedó helado McFlood Sin respuesta el escocés Sir Peter Lawrence Está dando cátedra de lucha